Hay un libro que se llama reglas de gestión no escritas y en este libro aparece la regla del camarero que es esta y es algo que puedes utilizar para evaluar qué cariñosa y considerada y empática es la persona con la que está saliendo. Hola, ¿qué tal mis corazones? Pues el día de hoy vamos a hablar de siete cosas que puedes decirte mucho sobre una persona y esto lo puedes aplicar con las personas con quien sales, con un chico o con una chica. Imagínense que desde la primera cita supiéramos cómo es, nos ahorraríamos dolores de cabeza, nos ahorraríamos el estar perdiendo el tiempo con gente que en el futuro quizás no lo merezcan. Lo único que tenemos que hacer es ser muy observadores aplicando estas siete cosas que te voy a mencionar. Mi nombre es Patricia Reddy, por si no me conoces, y comenzamos. Tratar de entender a alguien es un asunto ya complicado. Por un lado, si simplemente le preguntas a una persona qué piensa o qué quiere decir, siempre existe la posibilidad de que mienta o se esfuerce más por verse bien. Entonces, ¿cómo puedes hacerte una buena idea de qué tipo de persona es realmente otra? Y aunque no existe una manera rápida y sencilla de evaluar el verdadero carácter y las motivaciones de una persona, existen algunos trucos, consejos, que pueden ayudarte a comprender mejor sus mentes. Las personas que nos rodean en realidad nos dan mucha información sobre ellos mismos sin ni siquiera saberlo. Y lo expresan en las pequeñas cosas que hacen. Todo lo que tenemos que hacer es observar con atención. En el punto número uno, su lenguaje corporal. Desde nuestra postura hasta nuestras expresiones faciales y nuestros gestos con las manos, los investigadores creen que nuestro lenguaje corporal y las señales no verbales constituyen más del 65% de toda la comunicación. Es demasiado. Y debido a que a menudo lo hacemos de manera inconsciente, el lenguaje corporal puede ser una herramienta increíblemente poderosa para comprender la personalidad, las actitudes y los sentimientos de alguien. Por ejemplo, las señales faciales como sonreír transmiten felicidad, las cejas fruncidas denotan confusión. Morderse los labios muestra que está preocupado, ansioso o quizás angustiado. Los puños cerrados indican que está enojado o frustrado. Y los brazos cruzados, que esta es una postura muy recurrente de muchas personas, te quiere decir que está impaciente o que está aburrido o que está a la defensiva o que está poniendo una barrera entre tú y yo. Así que aguas con esta postura. Bueno, en el número dos, sus cuentas de redes sociales. El perfil de una persona y la forma en que se presenta en línea revela mucho sobre la personalidad, los rasgos, los intereses de una persona. Así como la forma en que quiere que lo vean, su presencia en las redes sociales muestra qué tan conectados quieren estar. Mientras que su configuración de privacidad muestra cuán cómodos se sienten compartiendo con la gente. Las imágenes que publican o comparten te dicen mucho sobre lo que les gusta, ya sea salir con amigos, comer buena comida o ver películas. Las cosas sobre las que tuitean te hablan muchísimo también de lo que son. Sus gustos, sus disgustos. Ahí están todas las compañías robándose nuestros datos para podernos vender algo porque ya nos conocen y saben lo que queremos comprar. La tercera es que la forma en que se visten es otra forma de comunicación y de aprender mucho sobre una persona sin ni siquiera hablar con ella, solo observando su forma de vestir. Por ejemplo, los que visten de manera informal suelen ser personas tranquilas y que valoran esa comodidad sobre el estilo y no se preocupan tanto por impresionar a los demás. Mientras que aquellos quienes les gusta usar ropa colorida, patrones divertidos suelen ser tipos creativos y muy artísticos que quieren expresarse a través de su sentido de la moda. Los estampados florales y los vestidos transmiten un sentido femenino y gracia. Así que a poner mucha atención con las personas y la forma en que se visten. En el número 4, su gusto por la música. Para muchos de nosotros, nuestro gusto musical es una parte integral de nuestra identidad personal. Nos atraen ciertos géneros y artistas que nos hablan a nivel emocional y nos conectamos con la música que nos ayuda a comprendernos, a mejorar nosotros mismos. Por lo tanto, no debería sorprendernos que darle un vistazo a la lista de reproducción de una persona que te guste y puedas saber mucho sobre él. Por ejemplo, quienes escuchan música como el jazz, soul, pues son personas muy sensibles, poéticos, apasionados, muy profundos. Mientras que las personas a las que les gusta la música acústica, folclórica, suelen ser más reflexivas y tranquilas y además muy cálidas. Y quienes les gusta la música pop y la música dance suelen ser más optimistas y divertidos. Son extrovertidos y alegres. En el número 5 es cómo tratan a los extraños. Este punto de cómo tratan a los extraños. Bueno, el autor estadounidense Dave Barry dijo una vez, una persona que es amable contigo, pero que es descortés con el camarero, no es una buena persona. Y es cierto que la forma en que tratas a los extraños, especialmente a los de un estatus social más bajo o que no tienen nada que ofrecerte, es muy reveladora su personalidad. Cuando alguien es grosero y respetuoso con un extraño, pues lo que muestra es que es superficial y privilegiado y que solo es encantador y amable cuando tiene algo que ganar con la otra persona. Hay un libro que se llama Reglas de gestión no escritas y en este libro aparece la regla del camarero, que es esta. Y es algo que puedes utilizar para evaluar qué cariñosa y considerada y empática es la persona con la que está saliendo. En el número 6, ¿cómo hacen el contacto visual? Siempre que hable con una persona, tenga en cuenta los ojos. El contacto visual es una buena señal de que te está prestando atención y está interesado en lo que dices. Pero aquellos que a menudo rompen el contacto visual pueden estar nerviosos o incómodos o distraídos. Las personas tímidas por lo general, pues tienen problemas para mirar a alguien. ¿Por qué? Porque esto puede ser porque los encuentran atractivos y para ellos es intimidante. Las pupilas también hablan. Las pupilas dilatadas puede ser una especie de deseo, el parpadeo rápido es una angustia. Y los ojos entrecerrados también pueden decirte que esa persona puede ser amenazante. En el número 7, tenemos la teoría del carrito de compras. No sé si conoces esta teoría. Esta teoría del carrito de compras es un experimento mental que se originó a partir de una publicación anónima de una página que se llama Reddit. Y se volvió viral. Apenitas este pasado 8 de junio y en pocas palabras, la teoría del carrito de compras, de compra de supermercado, postula que si elegimos o no devolver nuestros carritos de compras una vez que hayamos terminado con ellos, es la prueba de fuego definitiva para la capacidad de una persona de autogobernarse bien. Devolver el carrito de compras es fácil y conveniente, pero no del todo necesario. En general, se reconoce que es lo correcto. Y sin embargo, no se esperan consecuencias nefastas si no lo dejamos en el lugar que es. No hay nada que ganar con la devolución del carrito de compras. Por lo que la única razón por la que alguien lo haría es porque está esperando una recompensa o porque eviten un castigo. Esa es la única solución. O sea, cuando tú devuelves un carrito, muchas personas piensan, pues nadie me va a decir nada si lo dejo aquí. No voy a recibir un premio si lo dejo allá. Así que muchas personas deciden dejar el carrito de compras donde sea. Y da mucho, la verdad es que sí es molesto para uno cuando va manejando y buscando un lugar donde estacionarse, que quieres entrar a un cajón y de repente hay un carrito ahí que casi te agarra un parte del estacionamiento y no puedes ponerlo ahí porque le vas a pegar al carrito. Entonces tienes que buscar otro cajón. La verdad es muy feo ver carritos por todos lados. Pero fíjense, se hizo esta investigación sobre cómo son las personas. Y si tú llevas a una persona al supermercado con la que estás saliendo y estás conociendo, puede ser esta prueba que le hagas, pero aparte también puedes tener una prueba extra, que se me ocurrió ahorita. Cuando vas al supermercado y haces tu compra, dile a la persona, yo te acompaño a hacer tu compra. Tú ves qué clase de comida compra. Entonces a través de los productos te das cuenta mucho también de la personalidad, que si se cuida, que si come muchos carbohidratos, mucha leche, qué clase de productos come, qué clase de productos consume. Entonces te das una idea de cómo es. Y de ahí, dejar el carrito también te va a ayudar muchísimo para conocer mucho a esa persona. Y fíjense que yo lo del carrito, yo soy una persona que no me gusta dejar el carrito tirado. Y nadie me supo de, nadie me enseñó de que estaba bien o de que estaba mal. Eso es algo que me nace, que digo no puedo dejar las cosas ahí botadas. Siento que dejo algo botado ahí. Tiene que estar en su lugar y tengo que irlo a dejar donde están los demás carritos. Además, me parece bueno por dos razones. Una, porque dejar las cosas botadas no me gusta y no me gusta que cuando yo me voy a estacionar estén todos los carritos ahí agarrando espacio de los lugares donde me estaciono. Y otra no me gusta. Bueno, esto es lo que no me gusta. Y otra es lo que puedo yo aportar y ayudar a las personas que trabajan en el supermercado de que se les facilite pues de que todos los carritos estén juntos y puedan regresarlos a la tienda. También se me hace muy parecido este ejercicio como cuando tú vas en la calle y compras algo, compras un refresco, compras unas papas y tienes la envoltura o tienes la botella. Mucha gente lo que hace es tirarlo donde sea. Si no hay bota de basura lo tiran. No, yo no puedo hacer eso. No puedo. Voy cargando mi basura, mi basura, mi basura y a veces no traigo ni bolsa pero lo traigo en la mano hasta que encuentro un bote de basura. Porque siento feo dejar tirada la basura así nada más. Entonces eso también podría hablar mucho de una persona, ¿no creen? El ir con un amigo caminando, compren algo y de repente tu amigo tira la basura así. ¿Qué cosas? O sea, ¿qué es eso? ¿Eso no está padre? Pues bueno, ya te dije estos consejos que puedes utilizar con alguien si quieres conocer cómo es su personalidad, su carácter. Hay muchas cosas que se pueden captar de una persona con solo unas pocas interacciones. Y aunque puedan parecer pequeñas cosas para todos los demás, sabes que en realidad pueden decirnos mucho sobre ellos. Desde sus pensamientos y sentimientos hasta su verdadero carácter. es importante que sepamos cómo evaluar a las personas para que podamos tomar mejores decisiones sobre en quién confiar y de quién alejarnos. Estos pequeños trucos de psicología también pueden ser útiles para cualquier cosa, para el trabajo, la contratación, para quedar bien en una entrevista, para dar una buena impresión. Así que siempre que tengas en cuenta estas siete pequeñas cosas en tu vida diaria, tenlas presente porque te van a ayudar muchísimo. Mi gente, mis corazones, los dejo y los veo en el siguiente video. Pasen un excelente día.